como están mi hermosa gente de este hermoso canal espero que se encuentren muy bien yo soy tony jm 20 y estamos con un nuevo vídeo para el canal cracks estamos con un nuevo vídeo es un vídeo especial básicamente vamos a hablar sobre la primera teoría cómo se estructura esta estrategia del pvp y sobre todo vamos a ver cómo se desempeña la etapa de preparación obviamente hay una etapa inicial antes de entrar al periodo de la batalla y muchas cositas más pero antes de entrar en tema mi hermosa gente quiero decirles que todavía está activa la campaña de app gallery de españa básicamente todos los links van a estar en la descripción del vídeo ustedes pueden canjear cupones de descuento para los usuarios que quieran comprar paquetes dentro de hobby si te quieres ahorrar un poco de dinero pues puedes aprovechar de estas campañas para usuarios nuevos que quieren aprovechar esto les voy a dejar un vídeo en la parte de acá donde les va a llevar un videíto que yo explico cómo tú puedes instalar de forma más óptima app gallery de españa y tú puedas canjear los cupones sin ningún problema entonces lo que vamos a hacer hicimos al link de la campaña y dentro del link de la campaña pues vamos a ver todo lo que ofrece app gallery esta vez en la campaña entonces estamos viendo a continuación la campaña que está actualmente por parte de app gallery de españa vas a recibir un 60% de tu primera compra obviamente esto lo hacen en tu primera compra porque razón tu primera compra va a ser a partir de 4 euros en adelante entonces el cupón sólo es efectivo cuando tú vayas a hacer una compra de un paquete de 4 euros en adelante entonces ahí es cuando tú te pueden descontar 2.5 euros por eso la campaña dice que en tu primera compra de 4 euros en adelante pues básicamente de esos cuatro euros te descuentan 2.5 entonces tú quieres comprar un paquete más alto pues sólo esos paquetes sólo te van a descontar 2.5 euros pero ya es una ganancia así que tú ya puedes ahorrarte mucho en paquetes si eres nuevo no te olvides suscribirte dejar tu hermoso like y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que haga suba un nuevo vídeo así que sin más que decirles es mi hermosísima gente vamos con el vídeo y tú vamos para allá hubiéramos a gente para esta explicación obviamente lo hice de forma gráfica para que se pueda entender de mejor manera cómo funciona la mecánica del pvp listo entonces como primer punto tenemos que darnos cuenta de que la mecánica del pvp parte de tres puntos muy esenciales y fundamentales el primero es la batalla consta de dos etapas una es la etapa de preparación y la otra es las ocho rondas de batalla hay que tener en cuenta que durante las ocho rondas cada ronda tiene la misma mecánica que desde la ronda inicial significa que en la primera ronda voy a especificar punto a punto cómo es que funciona cada énfasis de la mecánica del pvp en la primera ronda y dependiendo la primera ronda es cómo va a funcionar las diferentes rondas que vaya a durar la batalla no en diferentes batallas pues dependiendo a la cantidad de hormigas que tengas o evolución que tengas va a extenderse hasta ocho rondas como máximo y otras pues dependiendo a cuántas hormigas tengas en tu formación puede hasta demorarse tres cuatro rondas dependiendo a la evolución y hormigas que tengas durante la batalla luego terminamos con el informe de batalla este informe que nosotros obviamente todos los jugadores no llega por correo una vez atacamos a un jugador nos muestra detalle la suma de las ocho rondas de batalla visto no nos muestra sólo un informe de una sola batalla nos muestra el total de las ocho rondas que haya durado la batalla dicho esto vamos a la etapa de preparación la etapa de preparación es muy importante de que tengamos en cuenta de que parte de dos cosas muy importantes de tu hormiguero el primero es el hongo de evolución y el otro el hongo de mutación o el hongo mutante estas dos estructuras son muy esenciales para el desarrollo del pvp cuando tú no desbloqueas aún el hongo de mutación o el hongo mutante que es este de aquí este hongo de mutación pues básicamente no entra en juego en la etapa de preparación pero si tú ya lograste desbloquear el hongo de mutación y tienes varias estadísticas pues las dos estructuras entran en énfasis listo estas dos estructuras se inicializan con los bufos respectivos y a quienes van esos bufos van hacia tu unidad listo pero estos bufos no van a afectar a tu insecto ni tampoco a tus hormigas especiales a que esto afecta esto afecta directamente a la unidad de soldados que tú estés utilizando en mi caso yo utilizo hormigas transportadoras entonces mi hongo de evolución y mi hongo de mutación están especificados para hormigas transportadoras por ende mis hormigas bases son las transportadoras y todas estas bonificaciones se inicializan dentro de cada formación de hormigas soldado que tú tengas listo luego terminado la inicialización de bufos empezamos ahora sí algo muy importante que todos tenemos que darnos cuenta es el orden de ataque de cada hormiga listo quien escuadrón o cuál jugador empieza a atacar primero o qué hormigas empiezan a atacar primero primero vamos a poner un caso retórico o un escenario donde el escuadrón a listo tiene hormigas la diente gigante está posicionada en a1 la asaltadora en a2 las chinches asesinas en a3 el escuadrón b la b1 es la hormiga coraza dorada la b2 es general de nuevo mundo y la b3 la hormiga asaltadora y nos damos cuenta debajo de cada hormiga especial está la velocidad de combate si nos damos cuenta sumado el escuadrón a da un total de 210 de velocidad de combate versus al escuadrón b que sumado da un total de 180 de velocidad de combate la guía nos especifica que el escuadrón que va a inicializar el primer ataque va a ser el que tenga más velocidad de combate entonces nosotros nos damos cuenta que el escuadrón a tiene más velocidad de combate que el b entonces tiene prioridad para atacar primero cuál hormiga ataca primero del escuadrón a la hormiga de forma ordenada y que tenga más velocidad de combate que es la hormiga a2 listo luego le seguiría la hormiga b3 porque la hormiga b3 porque el juego lo hace de forma ordenada si tú te das cuenta dentro de la formación b dentro de la formación b la única hormiga que tiene velocidad de combate 80 es b3 que es la hormiga saltadora entonces como tiene parecido con la hormiga a2 y b3 la misma velocidad de combate el sistema le da la oportunidad al grupo b una hormiga parecida a la velocidad de combate listo entonces quedando a la final el orden de ataque de la siguiente manera a2 porque el grupo que pega primero es la que tiene mayor velocidad de combate entonces inicializa a2 y luego va b3 luego el que sigue es a3 porque a3 porque dentro de la formación a es el que tiene más velocidad de combate aparte de a2 y b3 entonces a3 es la que sigue luego de a3 sigue b1 que es esta de aquí como les dije va de forma ordenada luego de que ya vemos que las tres hormigas con mayor velocidad de combate ya están ubicadas empieza de forma ordenada listo entonces empieza b1 a1 luego va b2 y a2 y así terminaría la ordenación dependiendo de la velocidad de combate de cada unidad que pasa en el ejemplo en el cual los dos escuadrones están empatados en velocidad de combate lo que pasa es que dentro de la guía que nos especifica es que hay que diferenciar quién es el atacante y quién es el que está defendiendo el defensor entonces dentro de esta guía nos especifica que el defensor es el que inicia primero el primer ataque y como ya saben la velocidad de combate en este caso no influye demasiado más bien es el orden y el defensor entonces b1 que es la hormiga coraza dorada empezaría con el ataque y luego a1 b2 a2 b3 y a3 y así sería el orden específico si en el caso existiera una forma igualada de velocidad de combate listo luego el siguiente punto que hay que tomar en cuenta en el caso retórico vamos a dar el escuadrón a y el escuadrón b qué hormigas tenemos dentro de cada escuadrón entonces el orden de ataque que ya establecimos anteriormente es a2 b3 a3 b1 a1 b2 y a2 listo para que tengan en cuenta qué hormigas son las que están especificadas dependiendo al orden de ataque que ya especificamos por la velocidad de combate que tiene cada escuadrón listo entonces en este caso tenemos que darnos cuenta de que durante la etapa de preparación el sistema va a dar la oportunidad de que todas las hormigas dependiendo a su probabilidad activen habilidades listo entonces durante la etapa de preparación en un ejemplo la arqueada delgada logró activar dos habilidades una es del 40 por ciento que se haya activado y va a causar un daño a un enemigo aleatorio listo el daño va a ser de 275 y otra habilidad que es muy especial y característica de las habilidades de la arqueada delgada que es su habilidad de supresión listo esta habilidad de supresión igualmente va a afectar a un enemigo aleatorio entonces activó dos habilidades arqueada delgada durante la etapa de preparación estas habilidades no van a tener efecto hasta que inicialice el periodo de batalla en esta etapa sólo van a poder activarse pero como les digo esta activación va a depender de la probabilidad de cada hormiga es un ejemplo por eso tomo como por ejemplo la arqueada delgada que haya logrado activar dos habilidades por ejemplo digamos que la primera habilidad y segunda habilidad afectaron a la coraza dorada listo entonces dentro de la etapa de preparación ya se está inicializando con dos habilidades en contra de la coraza dorada y en el equipo b obviamente en caso retórico coraza dorada también logró activar dos habilidades entonces estas dos habilidades van a ir en contra puede ser de a uno listo o a dos pero en dependiendo al alcance efectivo eso sí tienen que darse cuenta entonces en este caso digamos que afectó a uno a la diente gigante entonces estas habilidades no van a tener efecto hasta que empiece el periodo de batalla en este caso en la etapa de preparación sólo están activándose habilidades porque el sistema da una oportunidad para poder activarse entonces esta activación no es que todas las habilidades de todas las hormigas se van a activar sino que van a depender de la activación o probabilidad que tenga cada uno ahora sí vamos con la etapa de batalla este es muy importante que todos se den cuenta esta es la más importante de todas y va a empezar así listo nosotros nos damos cuenta primero forjamos el primer punto no es cierto el orden de los ataques ya sabemos que hormigas tiene la formación hay la formación b cada equipo con sus hormigas especiales dependiendo la velocidad de combate y el orden de ataque entonces vamos con la primera ronda el primer ataque ya saben empieza con la primera hormiga que es a dos la hormiga arqueada delgada entonces a dos ya saben a dos tiene habilidades en contra de coraza dorada en este caso como la arqueada delgada ya tiene habilidades que se inicializaron desde la etapa de preparación esas habilidades van a entrar en juego una vez le toque el turno a la coraza dorada como ustedes saben el primer turno es de la arqueada delgada entonces todavía no va a ser afectada a las habilidades de la arqueada dentro de la etapa de preparación como estamos en la primera ronda la arqueada delgada va a utilizar sus dos habilidades por ejemplo digamos que activó dos habilidades durante la primera ronda listo y va a atacar un y va a ser un ataque con habilidades que hay dentro de un ataque con habilidades un ataque con habilidades obviamente van las habilidades que haya logrado activar durante esta ronda y el ataque propio de la hormiga llevado de la mano con la hormiga soldado que tiene listo estos tres tipos de ataque podríamos decir así tipos de daño se unen dentro del ataque con habilidades una vez haya golpeado el enemigo por ejemplo digamos que afectó a la hormiga b1 es si estas dos habilidades se activaron si o si le van a pegar a la hormiga coraza dorada entonces una vez la hormiga arqueada delgada haya terminado con el ataque de sus habilidades empieza la segunda hormiga que sigue dentro del orden de ataque que es la hormiga b3 b3 dentro del escuadrón b es la hormiga saltadora y da la casualidad que también logró activar dos habilidades si ustedes se dan cuenta dentro de estas dos habilidades la arqueada delgada tiene alcance efectivo 5 significa que si o si va a poder pegar o hacerles daño a las tres unidades del equipo a entonces si se dan cuenta por decirles justo estas dos habilidades le pegaron a la arqueada delgada listo entonces estas habilidades van a hacer daño a la arqueada delgada listo entonces no significa que el orden a2 y b3 se van a enfrentar sino que cada hormiga dependiendo a qué alcance haya llegado va a afectar sus habilidades una vez haya alcanzado sus habilidades haya activado sus habilidades la hormiga saltadora lanza su ataque con habilidades y terminaría el turno de la hormiga b3 ahora vamos con el siguiente caso retórico igualmente con el mismo caso y vamos con la siguiente hormiga que es a3 la hormiga a3 es las chinches asesinas listo digamos un caso retórico las chinches asesinas no logró activar habilidades pero qué pasa si una hormiga no activa habilidades lo que pasa es que esta hormiga hace un ataque normal el ataque normal va de la mano con dos cositas el ataque de las hormigas que lleve dentro de su alineación y el ataque propio de la hormiga no sé si se han dado cuenta que hay algunas hormigas dentro de sus habilidades que dice que esta habilidad va a hacer más daño si el enemigo hace un ataque normal o un ataque básico todo eso parte desde la concentración de que haya logrado activar habilidades o no entonces una vez haya hecho el ataque normal con el daño base de la hormiga especial y de los soldados que lleve dentro de su unidad empieza el ataque de la hormiga b1 ahora sí es el turno de la hormiga coraza dorada pero tenemos que darnos cuenta de algo muy importantísimo si se dieron cuenta durante la etapa de preparación la hormiga arqueada delgada ya afectó a la coraza dorada con una habilidad de supresión listo entonces estas dos habilidades que logró activar la coraza dorada igualmente durante la etapa de preparación que estaban en contra de la hormiga a1 que era la diente gigante no sé si se acuerdan entonces si no se acuerdan retroceda un poquito el vídeo para que tengan contexto entonces estas dos habilidades que ya tenía para atacar obviamente estas habilidades no se van a activar ahorita por qué razón porque no es el turno de la hormiga a1 que es la diente gigante una vez entre en juego la hormiga la hormiga diente gigante estas habilidades le van a pegar pero en este caso estas habilidades siguen activas listo no se van a activar en esta en esta ocasión pero están activas hasta que llegue el momento de que entre el juego la hormiga a1 que es la diente gigante entonces digamos que en esta ronda logró activar esta habilidad la coraza dorada entonces esta habilidad de la coraza dorada lo que va a hacer es dañar dentro del alcance efectivo a una hormiga alatoria listo entonces digamos que este mismo daño le afectó a la arqueada delgada pero si ustedes se dieron cuenta listo tienen que darse cuenta de algo muy importante esta coraza dorada ya estaba afectada con una habilidad de la arqueada delgada no sé si se acuerdan que era la habilidad de supresión la habilidad de supresión si ustedes se dan cuenta causa que el enemigo no puede utilizar acciones o sea no puede utilizar ni siquiera ataque normal y tampoco ataque con habilidades lo que le ponen jaque a la hormiga coraza dorada y no podrá utilizar habilidades ni un ataque normal entonces significa que una vez le toque a la hormiga diente gigante las habilidades que estaban predispuestas para esa hormiga se bloquearán porque obviamente le está bloqueando un turno a la hormiga coraza dorada y esta no podrá utilizar sus habilidades en cambio hay dos tipos de habilidades supresión y silencio cuál es la diferencia supresión es como estamos viendo ahorita supresión no te permite hacer ninguna acción no puedes utilizar habilidades ni el ataque normal de una hormiga especial entonces qué pasa con la habilidad de silencio la habilidad de silencio de su descripción define que el enemigo no podrá utilizar habilidades listo por ejemplo digamos que la hormiga coraza dorada fue afectada por una habilidad de silencio significa que todas estas habilidades que logró activar para poder atacar en esta ronda no se lograron activar listo no se lograron activar pero el ataque normal si lo va a poder hacer porque la condición dice que la habilidad de silencio no le permite hacer ataques con habilidades listo en cambio la de su presión no le permite hacer acciones que es muy diferente pero comúnmente las habilidades de silencio duran dos rondas y la de su presión dura una ronda entonces esa es la diferencia entonces si ustedes se dan cuenta así va a ser sucesivamente con la hormiga a 1 b2 y a 2 una vez termine el orden de ataque inicia la segunda ronda y se volverá a activar habilidades dependiendo a ello obviamente quisiera hacerles tal vez un caso retórico de cómo es que funcionaría a detalle una primera ronda pero sería muy complicado porque tendría que calcular muchas cosas cuántas habilidades hacer de forma retórica que se puedan activar para que dependiendo esos números quién pueda ganar en el caso de la forma retórica que especificé del escuadrón a y el escuadrón b entonces obviamente sería muy complicado y el vídeo se haría demasiado largo entonces lo que les quiero explicar es cómo funciona esta mecánica del pvp dependiendo de esta primera teoría entonces como es una teoría explicada por un usuario obviamente de la comunidad van a existir de aquí en adelante varias teorías que vamos a explicar de cómo es que funciona esta parte de la mecánica del pvp muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del vídeo realmente este es un vídeo muy interesante para empezar a enfocarnos o darnos cuenta cómo es que funciona la parte del pvp pero es una teoría básicamente es creada por la comunidad lo que vamos a especificar de aquí en adelante es que van a venir más teorías en las cuales vamos a poder deducir cómo es que funciona esta teoría pero ahora tenemos una primera base de cómo es que se formula todo esto y dependiendo ello si enfocarnos muchísimo en evoluciones que nos den combate o sea la velocidad de combate que es muy importante y sobre todo tener buenas mejoras dentro de tu hongo mutante sin más que decir mi hermosa gente yo soy tony jm 20 y nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo los quiero bye bye vieron eso eso es ser bárbaro y